Música Estamos aquí hoy sábado, hoy sábado 10 de diciembre Iniciamos palabra de ingeniero señoras y señores para abordar temas de mucha importancia Es el caso del transporte de Lima Cuando ya estamos próximos a un cierre del año y necesitamos saber cuánto hemos avanzado Si es que hemos avanzado, aunque hay verdadera congestión en muchas, pero en muchas arterias de Lima Estamos hoy ya con el ingeniero Jorge David Col Calderón Él es máster en ingeniería por la Universidad de Texas y Madrid en la especialidad de geotecnia Máster en estructuras de la Universidad Nacional de Ingeniería Con más de 30 años de experiencia en consultoría y diseño de todo tipo de obras de infraestructura civil Tales como carreteras, puertos, ferrocarriles Ferrocarriles, obras hidráulicas y obras de saneamiento Ingeniero, cómo está, muy buenos días, bienvenido Un buen día señor Llamosa, un buen día a todos los oyentes Este conocimiento es de conocimiento ingeniero, conocimiento general Que está en plena construcción, la línea 2 del metro Como parte de la implementación del sistema de transporte masivo Que ayudará a miles de limeños a transportarse de una manera, bueno, más rápida, obvio Contará con 27 estaciones Su recorrido será desde Ate hasta el distrito Hasta el distrito del Callao Es Lima, la provincia constitucional del Callao Transitando por toda esta ciudad Estos distritos En este interín del desarrollo de la obra E incluso antes se han hecho observaciones importantes Vamos a ver el tema con nuestro invitado Ingeniero Colón, ¿es necesario la implementación de la red del metro Para solucionar este problema del tráfico en Lima? Un problema terrible de mucho tiempo Sí, por supuesto, es necesario Y ha sido necesario desde hace mucho tiempo Incluso una ciudad cuando empieza a pasar los 2, 3 millones de habitantes Ya debería iniciarse su primera línea de metro Nosotros tenemos ya cerca de 10 millones de habitantes Y solo como para darle una idea de cuán atrasado estamos Pues hace como 5 años creo que se inauguró la línea 1 del metro ¿No es cierto? Antes de que se inaugurara la línea 1 del metro En el mundo había apenas 4 ciudades De más de 9 millones de habitantes que no tenían metro 4 ciudades mayor de 8 millones de habitantes Perdón Una de ellas era Lima, otra Bogotá Y otra Kinshasa, la capital del Congo Y Lagos, la capital de Nigeria Es decir, estábamos al nivel del cuarto mundo Del África Subsahariana No puede ser que estemos a ese nivel En realidad es urgente implementar cuanto antes la red del metro Bueno, ¿es cierto que es cara esta línea 2 del metro? Sí, de acuerdo a las estadísticas es cara Tengo un reporte sobre los costos de varias líneas del metro en el mundo Claro que es difícil comparar porque no todas son totalmente subterráneas Algunos tienen más stock de vehículos Otros recién están empezando Los suelos son diferentes, etc. Pero a pesar de ello hay un reporte Hay varios reportes Pero yo tengo una especial que compara como 30 líneas del metro en el mundo Y efectivamente estamos muy por encima de los costos promedios Claro, con el cambio de gobierno se ha dicho De que hay muchas partes que van por el bajo tierra, el subterráneo ¿Podría cambiarse esta construcción? A la superficie, quiero decir Yo lo veo difícil porque primero por la parte de arte Ya empezaron la construcción en subterráneo Y además no tenemos suficiente verma central Como para que haya la transición de elevado hacia subterráneo Luego en la zona del Callao pasando la avenida Fossett Podría pensarse un pedazo en elevado Pero no valdría la pena Más bien después de pasar la avenida Fossett Unas dos estaciones más, digamos, unos dos kilómetros Convendría más bien terminarse allí el metro Por la siguiente razón Porque el suelo del Callao próximo al mar Es una zona de un suelo malo Con un nivel freático alto De tal manera que el costo por kilómetro ahí de seguro Sería más del doble de lo que costaría por ejemplo En una zona típica en el suelo de Lima Y además si consideramos Que durante el sismo de 1746 Fue inundado ese sector Por lo menos 1.3 kilómetros Desde la costa Fue inundado por un tsunami Lo lógico es que el estado Desincentive la densificación urbana En zonas amenazadas por la naturaleza En este caso el tsunami Por otro lado lo lógico es que el estado Incentive la densificación urbana En zonas donde va a pasar el metro Entonces son dos objetivos contradictorios Por lo tanto no tiene sentido Y debería eliminarse por lo menos unos dos kilómetros En la zona de Callao Y en la zona donde se elimina el metro Pues allí hacer una estación intermodal Entre metro y buses de transporte rápido Bueno sin duda es la palabra del que conoce Hay el tema costos ingeniero Col Los costos Ha habido mucha discusión Mucho debate Mucha controversia en este sentido De la inversión En la construcción del metro Bueno los costos Como ya le dije Son bastante elevados Pero resultan consecuentes con lo que se hace Con lo que se está haciendo Con lo que se va a hacer No, no Porque bueno Básicamente las dos razones Por las cuales los costos se han disparado Son las siguientes Uno es que la investigación del subsuelo Ha sido demasiado insuficiente Y no orientado para las características De los suelos de Lima De tal manera que el presupuesto de obra Ha sido muy difícil precisar Entonces digamos Por hablarlo en sencillo Es tan difícil precisar Que alguien puede decir Esto puede costar entre 70 y 130 O entre 60 y 140 Entonces obvio Y encima lo licitan a suma alzada Entonces lo lógico es que los postores Obviamente no van a perder Se curan en salud Y ofertan alto Y ofertan 130, 140 ¿No? Lo que podría haber costado 100 Que no lo sabemos Entonces Esa es una razón Un estudio Un expediente técnico deficiente Que no acota adecuadamente los presupuestos No precisa los presupuestos La segunda razón es La insuficiente competencia Apenas al final presentó la oferta Un solo postor Y esta insuficiente competencia Es que se ha licitado 35 kilómetros Porque se pretendía licitar Como una concesión APP Lo lógico es licitarlo Como obra pública Entonces Yo no sé si recuerdan Que cuando la línea 1 El gobierno aprista Quiso continuar la línea 1 Creo que allá por el año 2000 2008, 2009 No me acuerdo muy bien Primero pretendieron licitar Como una concesión APP Pero las ofertas Fueron demasiado altas Y entonces lo suspendieron Y al cabo de un año Lo licitaron Como una obra pública Entonces Se perdió un año Y yo no sé Por qué se ha cometido El mismo error Con la línea 2 Es más Abundan los casos históricos Que demuestran Que cuando se licita Como obra pública Sale por lo menos La mitad De lo que saldría Como una concesión APP Por ejemplo Tenemos el caso De la ampliación De la red del metro De Madrid Madrid amplió Su red de metro En 200 kilómetros Lo llevó de 120 A 320 kilómetros En tan solo 10 años Entre el año 97 Y el 2007 200 kilómetros En 10 años Y a costos A precios actuales Como la mitad Por kilómetro De lo que va a costar La línea 2 del metro Es verdad Que es un suelo distinto Que tenía un stock De trenes Ya disponible Pero Igual haciendo las comparaciones Bajo las mismas condiciones Costó como Apenas poco más De la mitad De lo que va a costar La línea 2 del metro Y este es un ejemplo De un caso En que se hizo Una licitación Como obra pública Con un expediente técnico Bastante completo Y sobre todo Con funcionarios En la administración pública En MINTRA Que es el acrónimo De Madrid Infraestructura de transporte Compuesto por Los mejores especialistas De ese país En las especialidades Relevantes al metro Bueno Sin duda Ingeniero Lo que usted Nos está indicando Es con vasto conocimiento Bueno Y que se tiene que corregir Y que se tiene que hacer Para los próximos procesos De licitación De la línea 3 De la línea 4 Nos mencionan Hasta la línea número 6 Bueno Hay muchas cosas Que se tienen que corregir Una de ellas Es Llevar a cabo La investigación Del subsuelo En mucho mayor amplitud Y con mucho más profundidad Y aplicado A los suelos de Lima Para poder precisar Los parámetros mecánicos Y que permitan A su vez Diseñar de manera óptima Y económica De las obras subterráneas Ese es un punto Otro punto es El licitar Como obra pública Y no como una concesión APP Por lo menos La infraestructura Y Que más o menos Representa 70-80% Del valor del proyecto El resto Quizás el 20% Que son El tema De Los trenes La operación Y el mantenimiento Pues quizás Eso podría Concesionarse Pero no La infraestructura No tiene sentido Porque mire En una línea de metro Por ejemplo De acuerdo al estudio Que se hizo De la línea 2 Del metro El estado De acuerdo al estudio De demanda El estado Necesita Subsidiar Por lo menos El 70 O el 80% Del valor del proyecto Coincidentemente El valor De la infraestructura La obra civil Más a las instalaciones Mecánicas Son más o menos Del mismo orden Como el 70-80% Es decir En la práctica El estado Tiene que subsidiar La totalidad De la infraestructura La obra civil Más las instalaciones Entonces No tiene sentido Que sea una concesión ATP Y es más Cuando yo escucho Hablar a los periodistas A los políticos Por ejemplo Hará un mes El ministro Vizcarra Dijo Voy a invitar A las empresas Chinas Y a las coreanas Para que vayan A invertir No señor El que tiene Que invertir Es el estado Porque el estado Tiene que subsidiar Casi el 80% O la totalidad De la infraestructura Como les acabo de decir Más bien Debería decir Voy a invitar A las empresas Coreanas Y chinas A las constructoras Para que vengan A concursar Para el contrato De la construcción Del metro Hay mucho interés En ellos Para invertir En construcción Perdón No es invertir El estado Es el que invierte Porque el estado Tiene que subsidiar Para ser contratistas Perdón Retiramos la palabra Invertir Pero hay mucho interés En participar De estas obras Aquí en el Perú Evidentemente Porque creo que En el mundo No se están haciendo Obras de esta magnitud Entonces Obvio que Toda empresa Toda empresa Constructora Le interese Un mercado Como Perú Para poder Tener un contrato Es obvio Ahora ¿Qué le parece De este proyecto De ley Aprobado en el Congreso Para la creación De la autoridad Pública De transporte Ingeniería O alcohol Bueno No tengo detalles De la ley ¿Pero es necesario La idea De tener ese sentido? Por supuesto Que es bastante necesario Para que Cada institución No se esté disparando Por su cuenta En decisiones Que no son Que no están Coordinadas ¿No? Tal es el caso Por ejemplo De los recientes bypasses Que parece que Fuera el resultado De un iluminado Que se le ha ocurrido Poner bypasses Donde quiere Y eso tiene que ser El resultado De un análisis De redes Análisis de redes De autopistas Corredores viales Y avenidas Y además Aparte Que Viera priorizarse El transporte público Entonces Un bypass Está de alguna manera Priorizando El transporte privado ¿No? En otras zonas Ingeniero Cole El desarrollo De los rieles El tren De central Que une Lima Con el centro Del Perú Huancayo Y hasta Huancabelica ¿Por qué no se logra Sacar la máxima utilidad? No lo sé Pero yo creo que Bueno Primero El transporte pasajero Para que se justifique Tiene que ser Mucho más Del que ocurre Entre Lima Y Huancayo Pero Para carga El mineral Obviamente Debería usarse Esa línea En vez de usar Los camiones Porque los camiones Causan bastante daño Al pavimento Y en realidad Estos terminan Pagando un peaje Mucho más Menor que De lo que le corresponde Ahora Si es para Un tren De cercanía De pasajeros Entre Lima Y Chosica Pues indudablemente Se justifica Implementarlo Cuanto antes Y no costaría mucho Porque sería casi En su mayor parte En superficie Con algunos Pasos inferiores Y superiores ¿No? Claro Esto se proyectaría En el sentido El desarrollo De los metros De los metros Las líneas Uno, dos, tres Que se proyecta Hasta las seis Podría estar Digamos Conectada Con el desarrollo De los trenes De cercanía ¿Sería así? Tendría que ser así ¿No? Por ejemplo Cuando le hablaba Hace un rato De eliminar Unos dos kilómetros En la zona De Callao Del metro De la línea De la línea De la línea Dos del metro Probablemente Eso costaría Tan igual Como extender La línea Cuatro Desde Plaza Gambeta No sé si se ubica Sí Hasta Ventanilla Ventanilla es una ciudad De 300 mil 400 mil habitantes Y podría extenderse Un tren De cercanías Casi en superficie ¿No? Que podría costar Tan igual Que esos dos kilómetros De la línea Dos En la zona De Callao O sea Usted nos está diciendo Que al obviar Estos dos kilómetros Se podría Esa inversión Se podría construir Hasta Ventanilla Por supuesto Tiene mucho más sentido Porque en Ventanilla De Bolón A Ventanilla Hay muchos tramos Que se puede hacer En superficie Con algunos Puentes ¿No? Con unos pocos puentes Para los cruces ¿Qué nos espera De aquí en adelante En los próximos años Con estos proyectos Ingeniero Coro Bueno Yo en realidad No sé cuál sea La política Del gobierno De qué tan rápido Quiere implementar Estos proyectos Yo lo veo Para mi gusto Demasiado lento ¿No? Bueno El otro día Escuché que Decían que Pretendían Visitar Creo que A fines de 2017 La línea 3 Bueno Por lo menos Es un buen síntoma Porque Lo han adelantado Nuevamente ¿No? Pero Antes de Hacer eso Pues hay que Corregir muchas cosas Que ya hemos estado Hablando Mejorar la calidad Del expediente Técnico Tener mejores Profesionales En el Ministerio De Transportes Sobre todo En las especialidades Relevantes Al metro Para que hagan Al seguimiento Del caso ¿No? Esta línea Que tenemos Aquí al frente En la avenida Aviación Que conecta Hasta Ate Pues sin duda Podría extenderse Mucho más allá Quizá llegando Hasta Chosica Y más al sur Llegando hasta Lurín Posiblemente Ingeniero Perdón La línea 1 Se extiende Hasta San Juan Del Urigancho Hacia el noreste Podría Se va a interceptar Con la línea 2 Más o menos Creo que En la avenida 28 de julio Entonces la línea 2 Es la que llevaría A habitarte Y supuestamente Debiera extenderse Desde habitarte Hacia Chosica Un tren de cercanías ¿No? Definitivamente ¿Hacia el sur Hasta dónde Podríamos extenderla? Hacia el sur Podría ser quizá Hasta Pachacama ¿No? Aunque no tiene Mucha población Que digamos Es tema de estudiarse O quizá podría Continuar como un tren En superficie Para que sea más económico Hacia Pachacama ¿No? Y ahí tendríamos Ya los trenes De cercanías Hacia el sur Sin duda Sí Pero más interesante Es este Hacia Ventanilla Hacia Puente Piedra Y a Conque Hay mucha más población ¿No? ¿Qué nos espera En sentido económico Ingeniero Al desarrollarse En gran magnitud Con lo que estamos soñando Para poder tener viabilidad Tener rapidez Para transportarnos De un lado a otro En nuestra querida Y gran Lima Que tiene más de 10 millones De habitantes ¿Cómo? ¿Qué se esperaría? ¿Qué esperaríamos? Bueno ¿Cómo proyectamos El sueño de tener Y las utilidades Que tendríamos? Hay mucha gente Que calcula Las pérdidas Que tenemos Por el tráfico No pérdidas En términos De horas hombre De combustible De contaminación Etcétera Y claro Son cálculos Un poco No tan objetivos Un poco ambivos Pero por lo menos Estiman que son 3 mil millones De dólares anuales Entonces Tiene bastante sentido Implementar La red del metro Toda la red básica Del metro Cuanto antes ¿No? Y somos una ciudad De casi 10 millones De habitantes Definitivamente Ingeniero Muchas gracias Creo que El conocimiento Que usted tiene Es bastante Es importante Y creo que es valiosísimo Para tener idea De seguir desarrollando Y aliviando Lo que hablamos Todos los días El tránsito vehicular El transporte Masivo de pasajeros Gracias Bueno Muchas gracias